¿Estás cansado de tener que disparar? ¿Estás cansado de tener que apuntar? ¿Estar recargando tus armas? Massive en los últimos parches han traído la solución. Lo único que debes hacer es ir al menú de habilidades, seleccionar esta cosa del diablo y luego esta. En la E colocamos el otro mod de las bolitas. Massive, ¿cómo que no da para poner mods en la Q y en la E? No, Massive. Vas a tener que arreglar esto, Massive. Segundo, vas a donde tienes todos tus ítems y mira tus números, armas, no, aguante, no. Electrónica, sí. Y en los mods de rendimiento nos vamos a colocar daño de minas del diablo en absolutamente todos nuestros mods de rendimiento. Segundo, como muchos saben, se dispara con el botón izquierdo del mouse, pero ahora no. Vamos al menú de controles, nos fijamos en cuál tenemos equipadas las bolas del diablo si en la Q, si en la E y configuramos ahí, en lugar de disparar las minas con la Q o la E, vamos a ponerle el botón izquierdo del mouse. Fácil y sencillo, ya que no necesitamos ni siquiera disparar. Tercer y último paso, vamos a las stand o zona oscura con modo casi Dios con un poco de ébola. Cuando sientas la presencia de tu enemigo o cualquier criatura que te quiera disparar, espamea las bolitas y corre como un desgraciado y si es posible, ultea defensa para correr más rápido. No, las bolitas, boludo, mirá, me explotaron. no, las bolitas de mierda, boludo. No, las bolitas de mierda, boludo. No sé, no sé, no sé, escucho el sonido de las goles, me tiro 30 curaciones, ¿no? Mirá, no, mirá lo que hace, boludo. Si disfrutas de Dead Vision, tenemos un extra para usted, paquete exclusivo de lag y errores. Este paquete contiene granadas invisibles. ¿Qué? Pin extremadamente alto que lo hace injugable. No, qué mentira, esa... No. Ultis que no salen a tiempo y luego se ponen en cooldown. ¿Qué fue el delgato? Me quito delgato de aquí. Estuvo acá. ¿Qué? Me gastó la ulti. Me gastó la ulti, te apuesto. Te apuesto que me gastó la ulti. No, no creo que Anuvi. Anuvi, si es que ellos tiran de más. Voy a hacer, voy a hacer. Tú tiras la ulti. Me gastó la ulti. Este paquete está disponible globalmente, pero quienes más lo adquirieron fueron los compradores generosos de Latinoamérica. Entonces, por colaborar con nosotros, cada parche que estemos sacando traeremos nuevos errores y más cosas rotas. Y si es posible, un poco más de lag exclusivo para ciertas zonas. Si usted es latinoamericano y apoya el juego desde el comienzo, aportando a la comunidad, apoyando económicamente, comprando el Season Pass, los skins, ahora los paquetes premium. Y todo tipo de apoyo, no se preocupe. Nos chupa un huevo y nunca sacaremos un server para ustedes. El juego en el último año ha tomado un rumbo espectacular. Al inicio era una basura rota y llena de errores, pero ahora... Bueno, ahora también. ¡Manolo! ¡Eso no era para decir, Manolo! ¡Lee lo que te escribieron en el papel, Manolo! Sí, 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 sí. Bueno, estamos trabajando con mucho esfuerzo para que este juego se haga flote nuevamente. Y es que con cada parche arreglamos muchas cosas y solucionamos errores, pero cada vez creamos el doble, solucionamos 10 y rompemos 20. Pero bueno, trabajamos día y noche para solucionar todo. ¡Qué buena esa, Manolo! Bueno, estamos tratando de balancear el juego, aunque cada vez que balanceamos algo, otra cosa queda muy rota, pero ya nos va tomando más o menos un año. Pero bueno, es que los jueces se ponen a jugar al World of Warcraft y no hacen nada. Quieren llegar a un nivel de World of Warcraft, tanto en los balances, en la variedad de equipamiento. Pero le dije que no me iba a dar tiempo antes que me jubile, entonces le pensaba dejar el cargo a mi hijo. Este juego tiene mucho potencial, es uno de los mejores juegos que he jugado, y tiene mucha cartera por delante, pero lamentablemente están las manos equivocadas. ¡Corte, Manolo! ¡Corte! ¡Apaga la transmisión! ¡Esto no era para decir, Manolo! ¡Suscríbete al canal!